Sacando Tealdo una pelota afuera sin complicarse ante la presencia de Peraza. En el fondo, insisto, Deportivo da muchas ventajas y Rentista por ahora no lo puede aprovechar. El saque de costado lo tomará Acevedo. Se arrima para jugar con el Peraza. En el medio camina Villar. Viene para Peraza. La quiere peinar para Acevedo, pero estaba muy lejos Villar. Saca largo, finalmente Sousa. Le pega largo para que vaya a casa. Llega antes Rolín. Se queda con ella el zaguero de Rentista tocando con su portero en Razabal. Termino cada día y empiezo cada día, dice Razabal. Juega por izquierda. Entregando para que vaya a Joaquín Sosa. Avanza el zaguero ex-nacional. Un pelotazo largo. A buscarla Villar. A buscarla también va Cristóbal. La recibe, la domina. Finalmente Villar. Se mete como nueve. Tocando para Urreta Vizcaya. Va el disparo. ¡Larco! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de un rayo! ¡Y fue un rayo realmente destesante! ¡Sacó una bola bárbara! ¡Un remate foribundo! ¡Un disparo tremebundo! ¡Imposible para Lerda! ¡La coló arriba sobre el ángulo superior izquierdo! ¡Ajustó la mira! ¡Perfeccionó el tiro! ¡Hoy pegó en el ángulo! ¡Ahora se metió! ¡Se incrustó arriba! ¡Y a los 45 minutos aparece Rentistas abriendo el marcador! ¡Urreta Vizcaya para Rentistas! ¡Gana 1 a 0 la visita! Te decía en la jugada anterior que es un jugador fantástico, un jugador de alta técnica pero que aparece en intermitencias. Un jugador que está muy lejos de su nivel en este mercado. Debería trascender de otra manera. Acá toma una pelota de 25 metros y la salida del área y la mete arriba, el ángulo superior izquierdo de un Lerda que está bastante reviso y que está muy adelantado también. Pero eso no le quita méritos a Urreta Vizcaya. Ojalá parezca más así, porque le va a dar otros frutos al equipo. Porque le va a dar otra cara a nuestro fútbol interno. Porque volverá a ser aquel hombre de tanto cuidado de los rivales. Urreta tiene grandes valores. Él mismo los ha perdido porque, repito, es intermitente. Porque no está en el mejor nivel. Hoy aparece con dos cosas más que salientes e interesantes. Esto está para colgarlo. Fue un golazo. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Argentino y por las alturas deportivas estaba hace horas insistiendo. Iba a buscar por las alturas y iba a buscar y iba a encontrar. Y apareció Villaviatri a los 36 minutos. Ahora están uno a uno. Y qué golazo hace Villaviatri de cabeza. Lo pierden de referencia en el área. Mete un frentazo notable porque además mira el arco. Sabe dónde está Irrazábal. Se eleva notablemente para meterla en el otro pano, en la izquierda. Cuando Irrazábal se movía para el medio. Realmente había hecho los méritos. Era más deportivo. Te lo dije hace minuto. Merecía el empate. Pues ahora a esta altura ve cómo se paran en este final. Deportivo está entonado. Los cambios de paradiso hicieron bien. Golazo de Villaviatri. Rentistas ha pichonado. Ya no tiene al Rey de Bastos en la cancha. Que fue un reto esta tarde. Termina mejor el local. Veremos cómo cierra el partido. Ávita, pasemos la vida. Anda fácil. Ahí se viene Tabarevi Udez. Pero falta muy poco. No me parece que se demoró. Acá hay un córner para Deportivo otra vez. Que llegó con peligro. La busca Viatri con Conegni. Se vienen dos cambios en Rentistas. Dos cambios para el final. Le quedan cinco al partido. La tiene Conegni con Toledo. Toledo con Conegni. Avanza por la zurda. Pelota al área. La busca Viatri. ¡Y gol! ¡Gol! El Deportivo entre argentinos en la historia. Entre argentinos comenzó todo por la zurda. Entre Conegni, Toledo y Viatri. Por allí se juntaron los tres. Y la pelota al área. La acarició. Y casi digamos que con desprecio. La pelota se fue acariciando. El caño zurdo abajo. Se estiró y razaba. No da vuelta Deportivo. Viatri. La vía del gol. Viatri Deportivo. Los Rentistas uno. Un gol por excelencia para este mercado Viatri. Realmente Salsiá me gusta mucho Viatri. Es un tipo que tiene el arco ahí arriba. Mirándolo permanentemente. Recién se movió notablemente un paso atrás para cabecear. Pero antes miró dónde estaba y razaba. En esta jugada de gol recibe de Toledo. Que también le cambió la cara por este lado. Porque a Adolfo Lima. Es un tipo que me gusta mucho a Adolfo. Le está faltando fútbol. Mete el centro. Quietud, pasividad. Todos miran a los Rentistas en el fondo. Hasta y razaba el que es un excelente arquero. Se tiene un poquito tarde. Golazo de Viatri. Lo dio vuelta Deportivo. Es absolutamente justificado. Fue más después de los cambios de Paradiro. A los 15 minutos del segundo tiempo. Esperó. Como esperan siempre los técnicos en Uruguay. A esa marca. A los 60 minutos. Los cambios le movieron al equipo. Lo profundizaron. Lo hicieron mucho más arriesgado allá arriba. Le complicó la vida a Rentistas. Que bueno, no supo reaccionar. Gana bien Deportivo. Y está bien que se lleve la victoria. Queda con Greta. Habitat. Hacemos la vida más fácil.